Y aquí tenemos una de las joyitas de la corona de Rilastil. Rilastil apointe 72 horas. Bueno, primero de todo quiero dejar claro que esto cuando ponen 72 horas de hidratación me entró un poco la risa como cuando ponen desodorantes de duración 72-48 horas. Pero hay alguien que en su sano juicio se eche el desodorante cada tres días o la crema hidratante cada tres días. Bueno, esta parte de 72 horas corramos un estúpido vero, ¿vale? Dicho lo cual, este es uno de mis productos favoritos de la marca. Ya lo sabéis, si me habéis visto en redes sociales en YouTube, ya sabéis que uno de mis mantras cosméticos es, como dicen los dermatólogos americanos, pues los euros para los serum y las ampollas que van a llegar a las capas más profundas y en más concentración de activos. Es decir, que sí que nos van a transformar algo la piel. Pero las cremas baratitas y pueden ser poquitas si no las tenemos que destinar a las cremas hidratantes, que estén bien formuladas, que nos hidraten en profundidad y que nos guste el acabado que dejan sobre nuestra piel. Y por eso Rilastil Aqua Intense, no voy a decir de los 72 dólares, Dios muy libre, es uno de mis productos favoritos. Parece un poco como la crema de mi abuela, por cierto, me encanta. Un besito, ya, ya. Eh, bueno, pues lo que digamos. Eh, parece la crema de las abuelas, pero es que esta crema triunfa como la Coca-Cola, porque está muy bien formulada, es muy, muy económica, es un precio espectacular. Por cierto, si os gusta, y os apetece probarla o comprarla, o informaros más, aquí os voy a dejar mi compi Sonia, porque dice que Paco trabaja, no puedo dedicar si es que uno ocurra tanata. Aquí os pondrá, eh, podéis acceder directamente al link de nuestra web, donde os explicamos todo, todo, todito, de cómo conseguirla, eh, precio, tamaño, promociones y lo que haya, ¿vale? Bueno, pues es lo que vamos. Parece la crema de nuestras abuelas, pero es que es una crema que no necesita más y que prácticamente se adapta a cualquier tipo de piel. No goma hidrogénica, no os ríe los poros, ácido hialurónico de alta y bajo presión molecular. ¿Qué significa en estas palabras? Pues que nos va a hidratar y nos va a rellenar nuestra piel. Chapo, ceramidas, geniales, omega 6, porque son como los ladrillitos de nuestra piel, que van a hacer que nuestra piel se reequilibre, se reestructure y se, la barrera cutanía esa que tenemos en nuestra piel, pues esté perfecta, con lo cual nuestra piel va a lucir hidratada, jugosa y rellenada. Por un precio espectacular, tiene un olor que al principio es como un olor de esos a lavanda, que a lo mejor puede gustarte o no, pero que en salida se va, os lo digo, y que se adapta a cualquier tipo de rutina cosmética. Es un top ventas, al que sin duda alguna, pues como he leído que en algún sitio hay que probarlo a poner en nuestra vida. Y bueno, el envase mejorable, el olor mejorable, el 72 horas quitable, pero por el resto es una formulación estupenda, 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 como crema hidratante, base y que normalmente no necesitamos más en una rutina cosmética.